Debe notar a su acá que se me acaba. Así es, vamos a hacer un placer. Jalen y mirad de izquierdo, remo del mirado de derecho, nos siguen todos los juegos que nos ayuden. No hay abogados, cobran demasiado, pero ayer un hombre que me ha puesto el estrado, vivo en mi conciencia, aún ya estoy encerrado. Siento que van a fugir desde el otro lado, aquí metiéndose a mi embarque. Ellos solo recordábamos de menos en el parque. Cero pruebas, pero no hay fecha de salida, el mismo camarote y la misma comida. Salí de ahí con una risa perdida, me despido esta canción triste, y a su familia cuando saliera iban a cuestionarme por qué estoy aquí y no quiero imaginarme, iba a desabogarme. Número 99, acero al sol y salí de Colomé. Fue el único soldado y el nuevo Villavé, pero con sangre quedó en esa pared hasta que estuvo el recluso número 91. Aquí estuvo el recluso número 99. Dentro de una cárcel mental, dentro de una cárcel mental. Ok, hey, hey, cómo lo está pasando, vamos a empezar esto con todo. Cambio de tu voz, cambio de destino, como un cambio de dentro. Por ahí cambio tu camino, convertirse de cuerpo asesino, parecer felino a parecer feliz. Nombre que te pongan triste y repítelo ni veces hasta. ¿Quién te parezca chiste? Tal vez te acusó de algo que no hiciste, se nos acerca la respuesta y nunca la viste. Viste hasta la moda para llamar atención. Hoy en día vengo desde que es tradición. Cuando estás cerca, después de la edición, si castigaron los pensamientos, morirías en prisión. Y se nos acerca la respuesta para otro beso, una caída a los dedos sin salir y lejos. Un beso es tu base, besar a los dedos, fácil capelleto. Adornar un beso, beso de negro, cuenta tu futuro. A nadie yo le quito, a muchos ayudo, un muerto viviente, o un suertudo, todo cae y se da sin directo a los rudos. He dormido con el intento, pasa el tiempo, pasas rápido con ella , llega el trabajo lento y no todos los unos. Serios son violentos y no todos los unosрядlos. Caballeros son atentos! He dormido con el intento , pasa el tiempo, pasa rápido con ella, llega el trabajo lento y no todos los unos. Serios son violentos y no todos los unosKitos. Caballeros son atentos! En tu cuerpo siempre la gran vida y si no te al permiso nos vamos a a escondidas, quien más de lo que prometí, Y no estás mintiendo, diciendo que no es mentir El pasado es pasado y eso es así Ahora digo esas cosas para que no digas de mentir Escribí algo serio en este molesto Intentando diferenciar un poco al resto Ahora memoriza esto Haga lo que bloqueara, llegarás al mismo Siempre tengo el rato Y dale, dale Otra canción no es un final de tiempo Otra razón que no es un sentimiento Es un río de rimas que tiene un cimiento Entre más entrenos, demostrando mi talento Mis temas podrían estar en un CD Llevar pa' todos lados En una serie que no se me ayudaron Nunca los palpitaré porque tengo tonto Desde que conquisté Empecé como murió y no era profesional Revenciendo el escenario, en paz y no voluntad Los consejos y apoyos siempre han sido especial Sabiendo que lo que tengo es más que desvestido No solo en mi marca, en lo que transcribiste Y luchando ante todo para sobrevivir Siempre haciendo los buenos y sentimientos No hay dignos, cambiando los malos Siendo ejemplo a seguir intentado por malos Azul y blanco, azul y blanco, azul y blanco Azul y blanco, azul y blanco, azul y blanco Vuelto tú, El Salvador Controlado por Panto Yeah, yeah Hay una bulla, no hay una bulla Yeah, yeah Este es el minutazo número 4 Muchas gracias ahí Por el apoyo Gracias a Castecillo por el aplauso ahí Gracias, yeah Bueno, ese fue el rapper SJV Un fuerte aplauso para él Bueno, evidente entonces en este momento vamos a comenzar Pero quiero llamar a dos personas super mega increíbles Que les van a estar dejando presentar este mega evento Quiero que le den un fuerte aplauso para ¡Catia! 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 que tal gente, un gusto poder estar acá estoy super emocionada porque es mi 1ª vez en el minutazo como host acompañando al grande, poderoso Ziya si como nos como nos, como nos como nos, las preguntas no más bozas amigos un fuerte abrazo para todos ustedes y acá no vamos a tener aqui con todos Así que fuerte el aplauso, fuerte el aplauso, que se sienta, Katia. ¿Cómo te sentías este día? Es tu primera vez en un minutazo, ¿no? Sí, así es. Emocionada, la verdad. ¿Y qué va? ¿Cómo sentías la fiesta? ¿Todo bien? Yo creo que tiene el potencial de que se va a poner bueno. Y si no, ahora somos buenos. Así es. Comentame, ¿qué tenemos este día? Bueno, primero vamos a presentar a los competidores, a los jueces. ¿A quién quieren conocer ustedes el crumero? ¿A quién quieren ya? A los jueces, a todos. ¿Al DJ? Bueno, nada. Queremos invitar que se vayan acercando igual a los jueces, que vayan tomando ya su lugar. Vamos a empezar con un minuto de presentación de cada competidor. Pero igual, queremos tener ya cerquita a los jueces. Así que vamos a invitar a nuestro primer juez, Diego. ¡Diego! Ok, siguiente juez. ¿Qué pasa en su puesto? Bueno, vamos a empezar con un minuto de presentación de cada competidores, a los jueces. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Un hermano, mira lo que yo quiero Y estoy seguro que en tres años salgo de primero No sé qué va a pasar, pero sí lo quiero Hoy es el último baile, pero el de mi compañero ¡Tiempo! ¡Vuelve la trama! ¡Vuelve el aplauso de 14! ¡Soy la metodología! ¡Vamos! ¡Uno de uno! ¡Más la rígale! ¡Más la rígale! ¡Y se lo damos en tres! ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Ya el carpetazo, mazo, mazo! Mi talento yo entrelazo Solamente traigo versos, traigo líneas También trazo ¡Ven para! Porque yo voy paso a paso Yo le suelto los minutos Y hoy en el minutazo ¡Es la neta! Yo ya saco la receta Comienzo a sacar las letras de mi carpeta Entendieron este flow la neta Porque hoy vine a cagarme toda la neta ¡La neta! ¡La neta! ¡Oh! ¡El venezolano! ¡Este rap ya está en otro plan! ¡Bla, bla, bla! ¡Uh! ¡Uh! ¡Eso! ¡Presiva solo por México! ¡Porque él es mi hermano! ¡Ey ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Esto de catorce! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Rober! ¡Buen aplauso a Troben! ¡Gim! ¡Taxi! 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 ¡Dímelo! ¡Dímelo! ¡Oh! 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 Por eso es que soy el que se cuela Porque a todos los raperos siempre les dejo secuelas Le doy vuelta a la sílaba, yo siempre tuve puela Y demuestro que nadie va a quitarme esta bandera No, me queda una, una más Pero ahora yo soy el que consume y su mamá Ven aquí a Dan Hoy después de saber que a la UDI va a llorar incluso su mamá Así lo puedo notar yo Adiós, adiós, gracias Siguiente MC, que pase, Jafe Buen el aplauso, Ja, Ja, Jafe No, 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 pero la gente se apaga La mano hacia arriba, póngale acá Tres, dos, uno Primer minuto, para mí una representación Entonces no solo sería presentación Todos atención, empiezo la fusión Soy el solvente, les traje la solución No necesito presentarme, soy un gendarme Están entrando adentro de el enjambre Contra mí en el buffet, contra Jafe Les trajo el plato fuerte, no morirán de hambre Esencia, energía pura Métrica, contenido y estructura Mucho respeto para el Drove King Pero no me preocupe en la batalla Solamente el mal de Orin, porque vos Última mucho son Pero yo lo ilumino aún más que lo que iluminas vos Así que no me preocupo En serio quien fuera Todos quieren girar alrededor de esta esfera Tiempo Fuerte el aplauso, Jafe y Katia Contame quién es el siguiente Ok, me dejas amado el micro Oh, sí Fuerte el aplauso Oh, yeah, yeah, yeah En la mano Vida de Odin Más pa' que Sais Vida de Odin Más pa' que En tres, dos, uno Yo no vengo a batallar Lo mío siempre es cosa aparte Mientras pido el lenzo yo le parco Siempre pongo arco Hermano, yo no vengo a insultarte Solo vengo a ignorarte A vacilármela con Carter Porque ellos querían que sozara el minutazo Que me hicieran a matar al paso Mejor le paso Ellos no me doy ahí de frente A pegarle tropazo Si ves que en él se mata Pero al mínimo rechazo Ellos cabrones no es por todas Es que me las sé todas Como Ronaldinho a la bola Hey, si me imitan y no innovan Por eso es que me ven pasando pa' arriba Como una supernova Siempre que renueva Ellos mi hermano representando Siempre a la nueva Así que sálvese quien pueda Que este rap y no pelea Demostrando a los freestylers Cómo es que se rapea Tiempo Fuerte el aplauso Fuerte el aplauso Oh, deep Acá no perdemos el tiempo Comentame, Katia ¿Quién es el siguiente? R-D-N Venga, familia Oh, 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 oh Se queda Día, día Día, día Oh, oh Y se lo damos en Tres, dos, uno Tiempo Yo No se trata de mirar en vano Si somos raperos Entonces que ellos lo tengan claro Si somos cultura Será por lo que mostramos Si la cultura se opaca Cuando suenan los disparos Es distinto Por eso lo cuentan Aquí yo he visto Mucha gente Tras la guerra Pero esa puta guerra A mí no me representa Porque el rap Es respetar Incluso al que no te respeta Y así te lo haremos Rap a pins Tú sí que le metes huevos No sé dónde estás Pero yo sé desde luego Que representas a este país Al viejo y al nuevo Seguimos, solo paramos Contratamos, contragramos La noche es que alargamos Loco, la verdad no es nada raro Voy a rapear Pero para estar las malas Yeah, 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 yeah Eso Pasamos ya al último Ya, sí, el segundo El recato, el recato El raperito, el mazo, el mazo Que creen que tiran mis datos Quiso rasgo Yo estoy aquí Yo soy un printout Yo soy un santo Bueno, vine aquí a sacarla Como un veneto de estampo Yo lo sigo haciendo sin cerros A ver, un rapero Se va a quedar con muchos cerros Porque no veo raperos Veo vintaneros Veo batalleros Veo, 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 cerros ¡Oh! Se la mete Y porque este es un evento Y no hay que presidente Y no estuviera aquí parado Con ustedes, gente Fakres, todos haters ¡Y el rapto! Ponle al aplauso, ponle al aplauso Rafa, vi, Rafa Y así es, hacíamos inicio A esta cuarta jornada Del minutazo Así que no ponemos tiempo ¿Dónde la mencionamos? ¿Verdad? Señor director ¿Ya la tenemos ahí? Solo deciden ¿Qué pará que hay que hacer ahorita? Ok, ok Aquí el teleprompter y producción Acaba de dar las temáticas Solo la temática de RDN Correcto Temática de RDN Es humano ¿Estamos claros? Temática de humano Ok ¿Listos? Primer round Temática diferente Para cada competidor Que quede claro En el caso de RDN Es humano Así es Vamos Con un minuto Un minuto Cada uno de temática ¿Estamos claros? ¡Taisy! Ok ¡Vitale, dale, dale, tromp, frá! ¿Estas que se sienten la piedra? Militazo 4, 5 RDN Rafa Pings En 3, 2, 1 ¡Vitale, dale, tromp, frá! ¡Vitale, dale, tromp, frá! ¡Vitale, tromp, frá! Somos humanos Somos cárcel También somos sangre Dispuestos a ver al de frente Para atacarle Y encontrar la paz La letra de Martía Márquez Me conto este es lo que somos Y donde estaremos Cuando confundimos Nosotros que es malo Con los vuelos Cuando atacamos Y nos traje El que tuvo que ir Hasta Honduras Mis perritos Vos sos mi maje Estamos aquí Y yo soy El que cita Tiene que triple Yo soy salvaje Pero no como el tigre Paco y fascista Cerro de la lista Yo soy aquí Pero mano arriba Aliancista Y yo no soy Pero no sé Por qué no te cuyas Yo pensaba que las salvajes Lo sacaste Ni las uñas Porque era un pacto De caballeros Pero no tengo Ninguno enfrente Así que por eso Sigo con mi contrincante Salvaje Como un dominante Dentro de este margen Dentro de este camino Yo soy conmigo Salvaje, niño Estoy como alguien De un camino La vida de un salvaje Para muchos Como una pesadilla La vida de un salvaje Para aquel que el sol no brilla Era quien que se queda Silviendo Llorando Doliendo Porque a ellos Lo estuvieron Retendiendo Lo estuvieron revisando Lo estuvieron revisando Salvaje Todos Tiempo Tiempo Muy bien Muy bien Este fue el primer round De temática Vamos al segundo round Este es Beatmude ¿Quién lee el firmo? Parte Taxi Lo de Sin Lo de Yo te incomodo, chao para todos aquellos que así llevan la buena mierda No importa si vos sos derecha o de izquierda Tener un pacto de caballero no tiras tu mierda Pero al final de todo eres la misma mierda Venir aquí es cumplir tu mierda porque te sentís tan mierda Que no te sale nada más que mierda Y así no es muy mierda y por el puta que se le brinda Por eso a mí el frital me alegra Pero de alguna batalla en la plaza me da asco Porque son raperitos que tiran la plaza Y yo no lo voy a ir, yo tiro palpaza Yo tiro para lista, pero para que amane un beat Tiremos un rap y que todos los nenes digan que están listas Yo soy un campeón que está realista de un campeón autista Y la última es para aquellos que siguen haciendo Mojiendo, criticándonos Porque el rap es para tirar mierda Sigo diciendo eso, chao para un poco Tiempo Ahí fue el aplauso Segundo rap, beatball RDN 3, 2, 1 Dímelo Mira la verdad, es que ya no entiendo Porque quería llevarlo para los besos Dijiste que era freestyle el texto Sí, demostra que un patrón es dejar de hacer Perro, no eres capaz Que tiran una batalla a lo que era freestyle Tú me dijiste que no me ibas a atacar ¿Quién de los dos? Sé que tan evidencia es grave Yo a ti no te ataco, yo paso de ti, mi hermano Y no me he esperado que me dieras ese copa Yo te vi en la plata por ti, levanté las manos A pesar de haber camado ¿Cómo no pasa de ronda? ¿Y ahora qué? Si será antes de que acabe El problema es mental y el problema es grave El problema es que la puerta sola se abre Pero tu inseguridad tira la llave Hermano, está claro Te has hecho una cocción con un beat que habías utilizado Te gusta el trombre reemplazado Aprende del rap, rape, será arriesgado Esto es así Saltar sin nada Sin preguntarte por mí Esto es así Pegarme un disparo Y llorar por morir Tiempo Yeah, 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 yeah Pasamos ya, coméntame Cómo está el formato para el último round Tercer round Picayelo Dos minutos, cuatro por cuatro Dos minutos, cuatro por cuatro Este es el round Picayelo Y dale, dale, dale Paso Dos minutos, cuatro por cuatro En tres, dos, uno Ey, hermano, tú solo te traicionaste Éramos amigos y tendiste a atacarme Así que intolerancia pa' persona intolerante ¿Qué quiere la aceptación de quien no acepta a nadie? No acepta a nadie, niño Aquí no hay trama Si vos sabés que solito tenés la mala fama Querés que te destine para mí que no hay trama Hijo de puta, yo ni sabía que iba con vos ahora Mira, mala fama, broda Yo tendré mala forma Y tú estás en mala forma Loco, ten cuidado que esas son las normas Ayer me escribiste No dispares porque cobras No dispares porque cobras Disparate así que cobras Hijo de puta, soy cañi, vengo con la cobra Hijo de puta, así que inténtalo Que yo no te iba a tirar perro Me mentiste, vos sos Názaro No, hermano Eso sería, compadre Porque me dices que realmente no vas a atacarme Y en tu primer punto el ataque lo causaste Estás hablando de conciencia Y en esas manos ya hay sangre Ataca en cada patrón, perrito, si te dan los flows Ataca en cada patrón, si tenés cara de Paul Tienes cara de caballar de Paul Yo tengo cara de que, ah, ya sabés quién soy Mira, la verdad es que la estás calando, hermano Rapeas como moviéndote, incluso medio raro Esa puerta en el cima es de un niño retrasado Quíteles que el Lipsupa pueda rapear sentado Oye, puede rapear sentado Que me estoy comiendo Pero el tipo es para pararse con las manos Digo de puta, no lo entendiste Echará pa' mi huevo con Lipsupa Respeto al gobierno que nos ayuda a veces Pero sin embargo contigo te estás perdiendo Yo respeto solamente a los que lo merecen Y tú trabajas pa' los que trabajan, pa' el gobierno Yo trabajo, pero soy un hijo de puta que hace el torbo No como vos, con el gobierno yo no cobro Yo no voy, así que no, así que no, H es R, D, F, I, K, I, 4, H Para aquellos que trabajan en inglés Y quien puta cree que trajo al insupa Esa mierda también era del gobierno puta Lo que pasa es que elige solo por pollas que chupa No lo sabía y ahora lo sé, así que listo Pero si nos trajeron a ellos no vengo Es pa' ni circo Para que quedemos callados Porque aparte es un rapero que de tu bien no lo has de haber conocido Tiempo Fuerte el aplauso, fuerte el aplauso Fuerte el aplauso, fuerte el aplauso Tercer round, Rafa Vicks vs. RDN Y acá no perdemos el tiempo, Mike Dos minutos No, pero primero son minutos cada uno, ¿no? Son dos minutos cada uno Cada uno libre, pero Un minuto vos Taxi Rafa Vicks Me tiraste del gobierno, niño, no tenés criterio Si el que trabaja en el gobierno pide que seamos serios Y no lo podemos ser, no podemos ser Porque quieren que hagamos cosas y no podemos entender Y vos querés que yo hable de cosas que después me incomoden Me quiten mi trabajo, no, brother Hay que ser inteligente en estos eventos Porque la vida se recupera desde adentro Del gobierno, trabajando, interrumpiendo Sirviendo de estorbo, ya te dije No sé por qué no estás entendiendo Hijo de puta, no sé, sos mentebrado Quizás en España no daba el noveno grado Dale, 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 papá Es un minuto En tres, dos, uno La de esta cerveza también me parece bien Presa del saber La cerveza justo va a nacer Solo quieran ser Era el tente de la ayer Yo no quiero beber Pero sé que lo volveré a hacer Entonces hace momentos Y al final yo no me entiendo Me levanto y canto Mientras rompo mis silencios Serán santos o demonios Que habitan este infierno Seré yo en un problema propio Que es interno Pero sin embargo lo veo reflejado En quien me ataca Y se cree mi hermano Yo la veo, dice Te tienda la mano Cuando se que hay agua Que caga tu mano Y yo no lo digo, primo Ayer me escribiste sin motivo Sabiendo que yo de ti ya no vivo De hecho para mí es primitivo Decir no soy vaquero Y disparar un tiro Y eso es lo que creo Quieres dispararme Pero no querés tan bueno Caminaste los diez pasos Te dijeron que es un duelo Pero antes de disparar Ya estabas tirando el sombrero Tira el sombrero Porque yo soy de la rueda Y no uso los vaqueros Solo te lo quito a la leva Así que mi hijo Te estoy enlado He dicho no digas Palabra que he clavado Tirando palabras Tiene una palabra Porque soy un rojo frita Hijo de puta frita Así que sos la tinta Te he dicho una palabra Y me dijiste parte mierda Tan ninguna de las competiciones La celebran Porque la cuento Era hacer buen rato Hacer buen ritmo Seguir el ritmo Pero vos no hiciste lo mismo Yo vine aquí a divertirme Con todos los míos Pero veniste vos aquí Y te pusiste con escalofrío Caminando para aquí Que me voy para el baño Que ese español extraña Porque yo soy un extraño Que no sabían que venía Que yo soy de otra familia Hijo de puta A tu país no le tengo en vida Porque somos un rojo Somos un rojo Hoy aquí a este lobo Te coloco Alguien va para mi gente Y para el resto del continente Y para el resto del continente Ok ok Esta fue la primera batalla De la cuarta jornada Del minutazo Hoy si Hoy si Hoy si Pedimos Hola 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 que tal Como se le están pasando Solo quiero hacer un aviso A los competidores Respecto al pitbull Acaban de escuchar Que utilizaron Creo que metal Y drones Bueno estos dos ritmos Ya quedan descartados Que significa Que el ritmo que elija un competidor Ya no se puede volver a elegir Así que Tenga algo en mente Nada más Muchas gracias El fuerte de la plaza para acá Este va el El organizador más bonito Y con los chitos Y con los chitos Comentame acá En qué seguimos Siguiente batalla D14 Versus A.N.T Colusión DJ Wow 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 Manos arriba La gente Si o que Vamos arriba Manos arriba Ponganme la tienda Ponganme la tienda Vamos arriba El El Y se lo damos En Tres Dos El ser humano O en retroceso Ya no utiliza las neuronas Normalmente ya no evoluciona Porque se mete tanta hierba Que hace que se pierda Y por eso Cuando dice algo Nunca razona Naturalmente Hablemos de la evolución Que ese es el tema ¿Verdad? Es solo de la improvisación Hablemos del homo sapiens Ese soy yo Vos sos el homo nadie O sea que rapeo como quiero No vengo del mono Aunque sí Porque estoy sentado en mi trono Observando como el rey de la selva Yo sí evolucioné Vos Te quedaste en la hierba Solamente sos el vivo Lo mejor sumís Yo tengo skin Demasiado free Te mato a ti Te mato a ti Porque soy un king No como el king Sino que solo Eres un fish Y un poco del estilo Que manejo Yo a todos los estoy dejando perplejos Ve porque en el escenario Hay tantas personas Aquí abrieron el espacio El hip hop evoluciona Simmer down Other ground Del under al otro Como si fuera flau Pero no el payaso Que te hace reír Sino que te hace evolucionar El pensamiento Con el sentido Tiempo Ok, segundo rock Es hora de escoger su fin Con quien viene el pas allá Pasame el micro Realmente No, no, no Pasame el micro A Texin Para que te diga Que hay chene Descartando los anteriores Texin El mismo Un minuto Simón Solso Ah, ahorita puede terminar Se puede para la cama Voy a elegir Pueda medir Y dice Gracias Va, va, va ¿Qué haces? Va, va Ay, ay, ay ¿Qué pasa? ¿Ves? Levantela a Cheva Si no nos cuenta Ok Y puro ya Fe de la verga Y, ay, ay, ay De la verga, compa Ok Deca pa allá No, no, no No, no No, no Compa que le parece esta zorra del frente Que se cree que es el rapero más potente Yo le digo que no tiene los valores suficientes Yo le pego como quiero porque es tumbado siempre Ay, 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 vos no vas a decir que quiero hacer Como que no si te entrometo vuelves a nacer Yo complazco al público porque es lo que quieren tener Así que ellos me van a decir como las cosas las tengo que hacer Ay, 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 yo me detengo porque sé Que también hago bailar al elenco en esta zona Todas las personas se emocionan El reggaeton es lo tuyo pero en la zona de confort nunca funciona Así que yo ya experimenté Me da igual si fallé, al menos lo intenté Pero la zona de confort la abandoné No como usted, mamá, sí Entonces yo seré el que va a aprender Y no hablo de prender de la hierba que a ustedes les gusta Porque si no se emociona y rapea mal y se me frustra Ok, Lolo, un saludo Pero hoy con tu gordito no ayudo Cuanta el aplauso Cuanta el aplauso Cuanta el aplauso Y pido levantar a los raperos encarcelados ¡Afe! ¡Porte el aplauso para Jacket! ¡Porte el aplauso para Drodekip! 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 ¡Muy bien! ¡Porte el aplauso para Drodekip! convertidas, solamente deportados de un rostro, la vida gira como el grinder, pero está en mis manos, piso en el inundado, llevo su sudor y su perfume impregnado, recente lo siente cuando llego a mil pecados, cavaquismo, escuchaba ismo, bien apresaba en el tabaquismo, estaba Cristo, siempre limpio, haciendo calisteria en el limbo, no se juega al diles, solo por un lingo, un brazo ha sentido, como un fantino, un jamón, un iberiano y un queso, no chido, no chido, me gusta el azar y voy a apostar, tengo enemigos dos, mi mamá es de alma, cana, lo que escribo, a ti en tanto le enseño a cortar a mi montana, la mejor lengua, la hispana, dispara, que podré morir, pero el karma tiene mi alma, brindada por mis balas, no tengo pares, no tengo pares, golpeo naves, sobre sus clares, somos rufianes, bebiendo tarde, para calmar las ansias, a tonitachi, tú sé, gracias, ambiente tenso, rapeo tenso, el rumbo denso, si me cría en el aula, mientras converso, minas por mi besos, hacen conceptos, somos héroes o el problema suena con ser yo, en este momento, es de uno de cinco en la casa, si o no, unos fuertes, muy abenz tales, ¡Gracias! Se deshace inverosímil La mente es fácil Salir de pobre a cualquier costo Solo quiero ganar como un niño tramposo Propago mis intenciones como un apóstol A que procrastine, sé que el tiempo es lo más valioso Y aprendí a volar como las aves Y quiero migrar a los otros mares Voy a endulzarte hasta que amarre Me iba a matar, pero ya es tarde Y aprendí a volar como las aves Y quiero migrar a los otros mares Voy a endulzarte hasta que amarre Me iba a matar, pero ya es tarde ¡Gracias! 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 Ciscoises! Tengo cosas mal y latirería de esto, que no se hizo la locura.... ¡Gracias! él lo hace ahí ¡This Manus! El hombre siempre ha gue fui healthcare Todos lo notan, vos solo rotas, porque al final lo tuyo es el freestyle, lo tuyo es copia. Dijiste la verdad y no te lastima, lo que piensan ellos, bueno, pensas en tarima. Ese falta de arte, es falta de disciplina, el pensamiento popular se llama reciclar las rimas. Hola que tal mi gente, que les ha parecido el minutazo, les ha gustado hasta el momento. Bueno, me alegra, me alegra muchísimo, me alegra muchísimo. Bueno, ya vimos cuatro batallas espectaculares, una excepción, un descenso, dos puntajes que estuvieron, sinceramente, puntales, agradezco a todos los competidores, los showcase realmente asombrosos. Rapper, Letcham, Brogo, Quirrellon, son unos maestros increíbles y todos ustedes se han venido genial. Así que quiero un aplauso para ustedes, lo han estado haciendo, maravilloso. Bueno, verán, parte de lo que hace en esta liga, algo distinto, es que a pesar de que uno gana, el campeón es uno solo. Que el campeón es quien sostiene el título. Y ese campeón es alguien que vino a marcar su presencia desde el inicio. Que sabía que una vez que pusieron bien esa tarima iba a derribar a quien sea. Y ahora ya tiene un título, sin embargo, tiene que defenderlo. Pero, estoy seguro que va a darlo todo. Y creo que tenemos una fuerte bulla a... REOCHAAM! PUN, PUN, PUM, PUMP, PUMP. PUM, PUM. PLO, 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 PLO. Vamos, Jodis. Y, el día de hoy, el único invito vigente en la liga, será que tenemos un nuevo campeón y el título se nos va para Santa Anna. Descubrándolo y los dejo con Zayas and Katia No lo sabes hermano, es muy tranquilo Date cuenta de que para mí son un cumbido Yo he estado aquí y le he dejado tus ojos No soy el paero y te hace convivido Hoy estoy aquí presentándome Siempre la pudo de pan y la pan y la pan y la Quiero dar el tiempo, quiero dar el pan y la pan Empezamos a tener un caer, hermano Y yo estoy soñando así con un patán ¡Texy! 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 ¡Dale, dale, dale, fofa! ¡Mano arriba! ¡Arranca los redos! ¡Cuentar cuentos! ¡Mamilla, todos vamos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! Soy un cuentacuentos Solo cuento todo lo que debo Lo tengo a hacer Todo aquí sin que hacer lo atrevo De esta forma me pego del desapego He sobrevivido Comenzado un mundo nuevo Todos los días que me levanto Y me planto cara Y digo No soy santo, no soy santo Dios se para Soy un diablo Pero igual tiempo no se compara He sobrevivido a tantas cosas que han sido malas Pero estoy acá La atemperdad, la resiliencia Cosa que me ha dado el tiempo Y por su experiencia Les digo que si tienen etapas De condolencias O la paz a la atraviesa De la adolescencia El mundo no se acaba Se anda en mala cara El mundo nunca se para Paren si ustedes sí es que la cagan El mundo se acaba cuando ustedes se expagan La cosa clara, tu mundo se acabó Porque soy yo que clava la daga Y regreso para la grada No se acaba Lo que hay Llamas Llamas A las llamas Que me escupen Me se atrocen en el caldumen En resumen Asumen De hip hop El real perfume Lo mejor de lo mejor En resumen Que me escupen Que me escupen Que me escupen Mira como ahorita mismo Yo te amo Si Este maje no va a convertir A mi me durmieron Y me despertaron Allá en Chernobyl No sé si no lo entiendes Hermano comprendes Por eso es que a este maje Le doy deleite A este maje le doy muerte Me durmieron en el 2015 Y desperté en el 2020 Al cabajo Ven negro Mira como este es un gran Es tu deleite Si yo desperté Como el enemigo De Toomsday No sé si este duce Pero tú te vas Hermano Yo te hago Adentro del cuerpo La azul será Lo lamento de la compa Y tú te vas Ya desperto Doomsday Y ya mate a Superman A ver si se la sabe Es hermano De que ahorita Yo traigo las claves Este maje no la duda Si negro Que tenga el virus Más fuerte Tiene la cura El minotazo acá Que siempre acaba Así es Vamos a hacer un placer Jaden El mirado izquierdo Remo del mirado derecho Así que todos los huevos Quiero que me ayuden En cuenta regresiva Desde el 10 Para ver quién es el campeón Así que 2 10 9 8 7 0 5 4 3 2 1 1 1 2 2 3 3 3 4 3 2 1 2 3 2 3 4 3 4 5 4 3 4 3 4 5 5 5 5 6 5 6 6 6 6 7 7 7 8 9 10 10 10 11 11 11 12 12